Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a esta superproducción de Playmobil Aventuras, presentándoles hoy este bote inflable con estos malvados cazadores salvajes. ¿A dónde podemos ir a cazar? ¡Mira lo que veo allá adelante! Así es amigo, aquí tenemos a dos malvados cazadores salvajes, pero con este genial bote inflable. Que incluye incluso animalitos, la vegetación y todo para pasarlo super bien. Vamos a abrir la caja para ver el contenido. Vamos a ir sacando entonces poco a poco lo que trae aquí Playmobil para nosotros. A ver, un poco duro, espera, ahora sí. Ok, listo, aquí está toda nuestra diversión. Abramos entonces estas dos bolsitas, que trae además muchos detalles, muchos accesorios. Fíjate, este es el bote inflable, que ya viene la estructura principal, viene lista. Y esta parte blanca que tú ves, la vamos a articular con la base roja. Hasta que haga clic, ok. Si te fijas, le da más sustentabilidad a nuestro bote. Aquí, por supuesto, está el timón, que podríamos decirlo como el manubrio del bote, ¿verdad? Y además le vamos a articular esta pieza de color azul, que vendría siendo como un vidrio protector, para que no le llegue enfrente todo el viento a quien maneja este bote. Ok, es un bote con motor, por supuesto, y aquí está el motor, que se pone en la parte de atrás, ¿cierto? Ahí está la hélice, fíjate que ruede, perfecto. Y con esta pieza de silla de acá, vamos a poder articularlo entonces, hacia la parte de atrás del bote. Ok. Si te fijas, es esa pieza de silla. Y listo, es un bote que, igual que los de verdad, se puede mover la parte del motor. Aquí tenemos entonces un poco de decoración. Vamos a ir poniendo en estos orificios de acá. Un poco de plantitas, algunos arbustos típicos de la zona. Otra plantita más. Y en esta parte, vamos a poner entonces a dos castores, dos animalitos muy indefensos. Bueno, aquí tenemos más animalitos, por ejemplo, este pato. Allá están los castores, tenemos peces. Uy, y aquí aparecieron los malvados cazadores. Bueno, vamos a dejar todo esto aquí. Puede caber todo en esta caja si quieres. Mmm, ¿dónde vamos a cazar? Oh, mira lo que hay allá al frente. Apurémonos. No vaya a venir otra persona. Mmm, hay como una pequeña islita, ¿la ves? Sí, sí la veo, sí la veo, pero... ¡Oh, sí! Mira, ya hay animales. ¡Oh! ¡Ja, ja! Prepara el rifle. A cazar. Y, ahí está la red. ¡Oh, listo! ¡Ja, ja, ja! Le di. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bobos! Tan fáciles de cazar que son. ¡Oh, no! ¡No! ¡Viene la guardia! ¡Oh, no! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? En nada, solamente queríamos visitar este lugar tan bonito. ¡Nos vamos! ¡Oh! ¡No faltan estos malditos cazadores! ¡Oh, pobres animalitos! Vengan acá con nosotros. No les pasará nada. Niños, ¿les ha gustado este video? Entonces, denle un dedito para arriba y vean más videos aquí en Pandido TV. ¡Oh, no!